¡Oh! ¡Feliz casi Navidad! ¿Quién habla? ¡Oh! ¡Hola señora! ¿Cómo está? ¿Ocurre algún problema? ¿Se está portando mal? ¡Oh! 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 Debe ser algún malentendido. ¿Puedes pasarme al chiquito? ¿Sí? Ok. ¡Oh! 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 ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sabes quién soy? ¡Sí! Soy Santa Claus. Y me da mucho gusto saludarte. Quiero decirte algo. ¿Estás escuchando? Sí. Bien. Dentro de unos pocos meses ya será Navidad y me encuentro preparando los juguetes junto con mis duendes. Sí, estamos en el taller de juguetes, de hecho. ¿Qué me pedirás? Ajá. ¡Guau! ¿De verdad que ya sabes qué vas a pedir de Navidad? Muy bien. Mira, yo los voy a hacer, pero necesito una cosa. Sí, necesito que te portes muy bien, ya que solo llevamos juguetes a los niños que se portan muy bien. Yo sé que tú eres un buen niño y sé que hará las cosas que tu mamá te diga. ¿Te portarás bien? ¡Oh, oh, oh! Me da mucho gusto escuchar eso. Bueno, tengo que irme, ¿ok? Tengo muchas cosas por hacer y preparar, porque muy pronto será Navidad. Pero espero que te encuentres muy bien. Nos vemos en Navidad. ¡Guau, guau, guau!